Si ayer estábamos en Puente Romano en la gala de San Nicolás, hoy nos encontramos en la Meridiana, un sitio fabuloso donde acoge muchísimas fiestas a lo largo del año y donde para nosotros es un honor y un orgullo venir cerca de la Navidad. Cosmopolitan Lions Club organiza aquí su gala, su gala de Navidad, para ayudar a Cáritas, a Cáritas de San Pedro y Cáritas de Marbella. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de decirles que se preocupen solamente lo justo. Sé que son tiempos difíciles y yo no soy una frívola, los comparto con ustedes porque sé que las cosas no corren fácilmente, pero lo que sí he aprendido a lo largo de mis años, que también en Navidad es mi cumpleaños y son 45, ya me ha dado tiempo para ver muchas cosas, es que no hay mal ni bien que dure 100 años ni un cuerpo que lo resista y nosotros aguantaremos porque hay algunos, como son ellos esta noche nuestros invitados, los invitados de Lions Club Comopólita, que se reúnen aquí para ayudarles a ustedes. Así que sean positivos y sean solidarios cada vez que puedan. Un integrante de nuestro equipo de Ramos Comunicaciones, porque lo ven ustedes en el secretario chef, como un crítico culinario y también es miembro de Lions Club. Exactamente, pues presidente del Lions Club y organizamos esta fiesta para que toda la gente disfruta y tenga un poquito de tiempo para dar charité a todos. Pues sí, estaba comentando que es un momento difícil, pero que hay gente que se ocupa de que ese momento difícil sea mucho más liviano y esperamos, ¿no? ¿Tú cómo ves el 2013, Michelle? Yo pienso que el 2013 necesita mucha ayuda a todos porque la verdad es que hay mucha gente que necesitan y si estamos todos juntos es menos difícil, tú lo sé, siempre lo mismo. Sí, y aparte también les he dicho a los telespectadores que tengan ese espíritu que siempre se tiene en Navidad, el de la alegría y el optimismo, porque así se llega más fácil. Sí, muchísimas gracias y sé que habrá muchas sorpresas esta noche porque están esperando a un cantante de lujo. Sí, un cantante de bomba, la bomba, King African, me parece que nos va a poner mucho ánimo y que la gente va a gastar mucho dinero en la lotería y dar un poquito de ayuda a todos. Hay muchos empresarios, mucha gente, muchas tiendas, muchos colaboradores que os dan también regalos, como siempre habrá una tómbola y, bueno, pues saben ustedes que se da y se recibe, ¿no? Sí, y también una subasta, tenemos un crucero por cuatro personas, todo incluido, que se va a subastar y espero que vamos a ganar mucho dinero con esto. A ver, enseña tu bolsito en la cámara, Cari. Je suis con Gómez y Molina, el perfecto regalo para brillar en Navidad. ¿No lo puedo vender mejor? Vení a comprar un bolso y brilla, para debajo del árbol de Navidad. ¡Anda, mira! Es que te lo he visto de lejos, enséñalo que le tenía el micropuesto, pero son preciosos, me encanta. Son una brilla, la verdad. Y además es un bolso que lo puede poner hasta con vaquero, lo puede poner de todas maneras. Yo sé que Julia, por ejemplo, es miembro de Lions Club, ¿remedios también? No, yo soy rotaria. Vale, aquí cada uno en su causa. Esto es lo que pasa es que yo estoy muy sensibilizada para Caritas, entonces, aparte de que quiera muchos leones, pero aquí estoy y además está por medio de San Pedro y Marbella, luego eso me parece magnífico. Mariclode, ¿es usted miembro de Lions Club? No, no lo soy, pero soy amiga. Y viene a apoyar a sus amigos y además una buena causa. Exactamente. Yo sí sé que tú eres miembro de Lions Club y que apoyas también, te he visto dando vueltas por el bazar de Caritas, en fin. Todo, todo un poco, todo un poco. ¿De dónde se saca tanta energía, tantas ganas? Pues nada, de la juventud que ya ves. Bueno, sí, porque se dice que siempre mientras uno se mantiene activo, siempre está joven, pero sobre todo dicen que la juventud le da a ayudar a los demás. ¿Es cierto? Voilà, exactamente. Acabas de decir algo muy importante y muy sabio. Bueno, ¿qué es lo que sacas? Porque tú y yo has muchos años, Julia, nosotros te conocemos, te conocen los telespectadores, te conoces servidora y sé que llevas muchos años ayudando a gente. ¿Qué es lo que a ti te aporta esto en tu vida? Pues amor, amor y más amor y amor y amor hacia los demás y hacia mí. Porque cuando das, te das a ti misma. Recibes, lo decimos. Marino, si te hablamos de recepciones, pues tú eres de las reinas, de las recepciones. El otro día todavía me mandaban una foto, aparte de las bonitas que tú mandas del atardecer y todas estas cosas, me mandaban una foto de Marbella Luxury Weekend recordando ese fin de semana maravilloso que pasamos y entonces había nostalgia de esos momentos. Ya vuelve, ya estamos organizando la siguiente edición. Así que estamos ahí, estamos ahí. ¿Tienes alguna sorpresa que nos puedas decir o por qué sorpresa no podemos hablar? No, todavía no, pero hay muchas que se están gestando. Pero bueno, lo importante hoy es lo que nos convoca aquí, que es apoyar una causa solidaria una vez más. Y además no hay nada que se precie sin prensa, sin comunicación y sin dejar constancia de que nosotros hemos venido. Con ustedes en el corazón. Bueno, pues no hay fiesta, no hay gala, no hay solidaridad, no hay nada sin una estrella. Señor Quinafrica, sí hay estrellas en el cielo y hay algunas estrellas enormes. Tú eres la estrella, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Esto ya saben que es un tándem que siempre nos decimos nosotros. Qué guapo te veo, qué bien te ves. Guapa tú. Gracias, gracias. Porque yo no te veo tampoco nada mal, pero sí que eres un hombre casado, entonces voy a tener que aguantarme. Y tú, y tú, nos tenemos que aguantar así. Nos mimamos así entre los dos. ¿Cuáles son los planes para Navidad de Quinafrica? Bueno, estar aquí, hacer un poco de cosas solidarias. Hoy, bueno, aquí haciendo para la gente de Cáritas. Yo no sé si conoces alguna ciudad tan solidaria como Marbella. Desde el tiempo que vives aquí, que yo ya sé que es algunos años que te vinculan a esta ciudad, habrás visto que aquí a lo largo de, por meses, porque excepto enero y febrero, y no es a veces una regla exacta, la gente se reúne, los que tienen más, para darle a los que tienen menos y viceversa, pero que somos una ciudad muy solidaria. Tú has visto esto, yo sé que has recorrido, eres un artista de talla internacional, hasta los extraterrestres te conocen. ¿Has visto esto alguna vez en algún otro lugar? He trabajado varias veces con la Cruz Roja. Por ejemplo, en Palma de Mallorca, he hecho cosas con la Cruz Roja, pero no al nivel que se hace aquí, de importantes escenas, lugar importante con un montón de gente conocida. Lo que pasa es que aquí, bueno, el poder adquisitivo quizás de Marbella sea un poco más grande que de otros lugares de España. Entonces las cosas son más importantes, se recauda un poco más de dinero, pero a nivel solidario nunca vi que haya tanta gente, así como aquí, que tengas una gala tras otra. Por ejemplo, en esta semana creo que hay como cinco galas todos los días, y la semana que viene también, así que no, enormemente agradecido a toda la gente de aquí de Marbella. Los amoreños, donde él está, hay diversión, hay música, hay entretenimiento, pero además ha sido un hombre italiano que ha conquistado muchas gentes, y de ambos sexos, hombres y mujeres, siempre con su simpatía y con su bonito apellido, que es Amore. Bueno, lo más importante es estar esta noche aquí y colaborar con esta buena causa, después de un verano de tanta música, estaba un poco retirado, pero no se puede decir no a una invitación como esta. Estoy contento de estar aquí, esta noche voy a poner un poco de música de la que te gusta a ti y a esta gente, y a ver si me pones a bailar. Bueno, pues además de ayudar, la gente se divertirá, y te podemos encontrar, ¿dónde? ¿Normalmente en Olivia Valet? Sí, estoy en Olivia Valet, estoy en La Sala, he estado en Bono Beach, un poco, me quieren todos. ¿Has ido a España? ¿Se lleva todos los trabajos él? ¡Gracias! Quietos parados, antes de empezar a movernos mucho, porque ya hemos dicho que es una noche llena de grandes sorpresas, donde toda la gente que ha acudido, y ustedes los telespectadores que los traemos con nosotros, ¿dónde vamos? tendrán la oportunidad de verlo, eso sí, a toro pasado. Les voy a presentar Patricia Nanma, ustedes ya la conocen, una diseñadora muy conocida de nuestra ciudad, y además también trabaja internacionalmente. Jordani, Jordani, de Impel, peletería y pieles, y Coco, que le tengo un cariño muy especial, porque es amiga, es una gran persona, es diseñadora de modas, es conocedora de moda como nadie, y además le gusta mucho la gente elegante. Y verán, algo que me llama a mí mucho la atención en las galas, es precisamente que la gente, un tiempo antes de venir, piensa qué se va a poner, qué me voy a poner para ir a la gala, de qué forma correcta yo podría ir a una gala, donde precisamente, bueno, pues se busca dinero para ayudar a Cáritas, pero no por ello se tenga que ver resentido el glamour y la elegancia, porque creo que ambas cosas son las que sostienen, y creo no estar equivocada en ello, la economía. Yo le voy a pasar el micrófono a Patricia Nanma, para que ella, que es diseñadora, nos diga precisamente, nos hables precisamente de esto.